Dora de Ría, 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 Dora de Ría. El miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre. Dora de Ría, Dora de Ría, Dora de Ría, Dora de Ría. Permutar de destino se le hizo tarde, ¿qué estoy haciendo aquí? Dora de Ría, Dora de Ría, Dora de Ría, Dora de Ría. No hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más.